Comenzamos hoy hablando de este paro nacional que se está desarrollando. Comenzamos justamente con el transporte que adhirió en su totalidad, por eso estábamos en Plaza Constitución, pero nos mudamos con el móvil hacia otro lugar. Al centro porteño, Laura Mayocki. Florida y Corrientes, esta esquina tan conocida, tan populosa, fíjense hasta ahora de casi la tarde, las primeras horas de la tarde, cómo comienza a haber otro panorama. Claro, gente que está caminando en esta gran avenida, no se puede ver absolutamente ningún colectivo, como ocurría allí en Estación Constitución, tampoco combis, ni absolutamente nada que tenga que ver con el transporte público. Pero sí vemos que hay movimiento de peatones que se van trasladando, también de turistas como este lugar lo acredita siempre, y hay algunos comercios que están abiertos, porque recordemos que los locales y los comercios pertenecientes al sindicato de comercios no se han adherido a este paro. Otra postal, otro panorama, otra visual aquí en el centro porteño, todo se hace a pie, y sobre esta avenida Corrientes, en menos de media hora, 20 minutos aproximadamente, una gruesa columna que vendrá desde el obelisco, ya están allí con algunas banderas, agrupaciones de izquierda. Pasarán por esta misma arteria, avenida Corrientes y Florida, y luego marcharán hacia el Ministerio de Trabajo en el Bajo Porteño, allí en la calle Alem, al 600. Muchísimas gracias.